Esto es la vida real. Esto no es ficción. Esto no es usar una capa para verse bien por fuera. Estas dos personas, Bob y Audrey Meissner, son transparentes ante ti para ayudarte, para hacer una diferencia en tu vida. Y Audrey descubrió que de la aventura que tuvo, tiene un bebé. El bebé es una mezcla racial. No hay forma de encubrir esto. Ella va con Bob. Bob, ¿qué pensaste? Yo quería escapar. Yo quería irme. Pero el consejo que obtuve de mi pastor fue este. Como quise dormir en el sofá la primera noche, quería ir a un hotel, quería irme. Y él dijo, no, vas a volver a tu lecho matrimonial esta noche. No dormirán una sola noche apartados el uno del otro, porque no participaremos con el espíritu del divorcio. Es duro. Pero verás, es el corazón de mi padre. Y renunciamos a nuestros puestos como pastores del ministerio en televisión, y fuimos a un lugar seguro para conseguir ayuda para la familia. Dios proveyó sobrenaturalmente para nosotros, en forma de trabajo, en forma de hogar, porque yo no sabía si volveríamos a ser felices de nuevo un día en la vida. Pero sabía que el divorcio no era la respuesta. Sí, sí, pero aguarda un segundo. Se mudaron de un país, Canadá, a los Estados Unidos. Sí. No tenían trabajo. ¿Cuánto dinero tenían? No, no era mucho dinero. Sí, 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 pero tú tenías una esposa embarazada, tres hijos. Bueno, en realidad eras como Abraham, yendo a una tierra nueva. Bueno, verás, estaba dispuesto a luchar por mi familia. Verás, cuando quieres entrar a lo sobrenatural, necesitas aceptar la verdad de Dios. Ya sabes, Dios tiene un futuro preferente para mi vida, para mi matrimonio, para mi esposa y para mis hijos, y el divorcio no era la respuesta. Necesitaba el corazón de Dios para mi esposa. Ahora, ¿qué hacer con el niño que tu esposa espera, sabiendo que es una mezcla racial? Sí. Esa debió ser una decisión difícil. Mi duda más grande era esta. Yo podré amar a este bebé como si fuera mío. Sé lo que es tener un pequeño niño agarrado a tu pierna y verte a los ojos y decir, papi. Y sabía lo que mi corazón decía y era que yo no era su papi. Había una transformación que se requería para mí. Sabía que el amor por nosotros, ya sabes, el amor natural, se dañó. No era suficiente para llegar a donde debíamos estar. Necesitábamos el amor sobrenatural de Dios. Él transformó mi corazón enseñándome todo el amor que Él tiene para mí. Pasamos meses de dificultades, buenos días, malos días, y solo, ya sabes, unos eran mejores que otros. Y yo... Audrey, ¿consideraste un aborto? Creo que no, porque fuiste criada como cristiana. Verás, Sid, no hay nada que crea del aborto cuando estás tan desesperada. Yo estuve desesperada, Sid. Soy una niña de Jesús, estoy en el ministerio. Ahora mis hijos estarán confundidos, voy a ser descalificada, y voy a ser conocida por lo más estúpido y egoísta que he hecho. Y recuerdo en dónde estaba exactamente, en mi cocina, cuando llamé a la clínica de abortos. Y ellos dijeron, ni siquiera tiene que venir, solo le enviaremos 10 píldoras por correo. Y solo tomé una píldora cada semana y su problema terminará. Y colgué el teléfono y dije, Dios, sé que esa no es la respuesta, pero no puedo vivir con esto, no puedo vivir con la idea de esto, tengo miedo. Y caí de rodillas y dije, Dios, no tendré un aborto, pero te suplico, si tú me amas, tú provocarás la pérdida, porque no puedo llevar esto. Ahora recuerdo, y la razón por la que lloro ahora, es porque agradezco tanto que Dios no haya respondido a esa oración, porque en realidad oraba para que Dios me sacara de mis circunstancias. Pero Dios, en su amor, dijo, Audrey, voy a caminar contigo durante cada momento. ¿Y cómo fue que le dijiste a tus tres hijos qué edad tenían aproximadamente cuando esto pasó? Hace 10 años, tuvimos una reunión familiar, entraron en la casa asustados, entraron, vieron a sus padres sentados en el suelo llorando, inmediatamente me levanté y jalé la sábana grande de la cama. Con Audrey sentada en el suelo, tomé esta sábana y la cubrí de pies a cabeza. Me senté junto a ella y pasé mis brazos a su alrededor y vi a mis hijos directo a los ojos y dije, niños, esto es lo que Dios hace cuando nos equivocamos. Él se nos acerca y nos cubre y pasa sus brazos alrededor y dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Con Audrey cubierta y entre mis brazos los miré a los ojos y dije, yo amo a su mamá, ella es valiosa para nosotros, no voy a ningún lado, somos una familia, nos pertenecemos. Y solo hablé con tanta seguridad como pude y con ella cubierta y en mis brazos dije, niños, van a tener un hermanito. Inmediatamente mis hijos comenzaron a llorar, pero mi hija de 13 años tenía una sonrisa enorme. Ella me miró y dijo, papi, vamos a tener un bebé. Ella vio mi pena y lloró, pero no podía contener la emoción, papi, tendremos un bebé. Y yo supe que estaríamos bien y de nuevo buenos meses, malos meses, pero fue varios meses después que nos vimos en el hospital. Era hora de que este pequeño naciera. ¿Y qué nombre le dieron al pequeño, Robert? ¿Qué nombre le dieron? Le di mi nombre, Robert. Su segundo nombre es Teodoro, y Teodoro significa regalo divino. ¿Y por qué es un regalo? Él no es un accidente, no es un error, no es el resultado de una aventura sexual. Él nació del corazón de Dios, igual que mis otros tres hijos, y confiado a mí. Él es un gran regalo, es uno de los más grandes regalos que jamás haya recibido. ¿Y qué hay de ti, Audrey? Dime sobre tu hijo Robert. Ah, él solo brindó mucha alegría a la casa, y recordando y todas las mentiras que el enemigo me dijo sobre los hijos confundidos, que no reiríamos jamás o soñaríamos de nuevo, y todo eso debido al poder de lo que Jesús puede hacer. Nuestros hijos aman a Dios, nuestro Robert ahora tiene 11 años, y es toda una maravilla. Nos hace reír a todos. Luché con, ¿podré amar a este bebé como mío? Esa era mi preocupación, y mi pastor lo sabía. Y le pregunté muchas veces, y un día vino a mí porque había otras personas causando confusión. Ya sabes, punto sobre Bob, no puedes amar a ese bebé, te va muy bien, da al bebé en adopción. Todo ese tipo de cosas. Y un día estaba con él y dije, ¿qué hago? Y dijo, Bob, hay un bebé en tu pórtico. ¿Qué haces? ¿Participarás con esta generación huérfana de padres, o te volverás un padre para los huérfanos? El resto depende de ti. Es hora de crecer. Aguarda un momento, pero esto es lo que observé. Estoy abrumado. Me han volado la cabeza por el amor que veo entre ellos dos. Me refiero a que no es debilidad de la transparencia que veo entre ellos dos. Creo que es momento para que haya transparencia. Transparencia y realidad. Cuando volvamos, les pediré que te den unas claves de cómo lo tendrás tú. No te vayas.